¡Hola chicos de YouTube! ¿Qué tal? Hoy vamos a estar reaccionando el último video que sacó Owos, el cual se llama... Raccoon... No sé, no hay mayor explicación, Raccoon estaba con ojitos de corazón, yo aparecía en la portada mostrando mucha parte de mi escote No sé de qué va, ya saben que estas video reacciones las hago en mi canal de Twitch, ya se sabe en el resto de la verdadería Métale el click al link de la descripción, casi todos los días a los 7pm México, nada más Vamos a darle play entonces Raccoon, ¿cuándo me dirás que te comes de besos con karma? Bueno, eso siempre, digo, digo Ok, ya entendí Ya entendí, ya entendí por qué saco en la portada Eh, pero no tenías que decir Ah, con razón Es que si lo pensé, ¿vale? Si lo pensé antes con deciste desde el inicio la pregunta, ¿va? Pero sería con... 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 con Seine Ahora sí vienen los chidos Filipsazo, Raccoon y Sein No, no, ya Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ok Ay, me fui a la verga, eh Y se les piden abuelas No, 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 please, 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 no te caigas, no te caigas, bolitas secas Estaba horrible de borracha Eso tuvo que doler Tenía un partido de FIFA con él Ah, perdón, buenas noches, caballeros ¿Qué? ¿Qué? Ah, soy SirRakun, ¿qué tal? ¿qué tal? Nada más me pasaba para decirle a Dead que tenemos un partido de FIFA en una hora Me tientas, me tientas, hagámoslo ¡Oh, más despacio, velocista! Mira ese potencial He vuelto ¿Y ahora qué? Vine de ver tu video pasado Y vine para que una Pude verle a mi donación ¿Dónde está Rakun, loco? Actualmente debe estar en una playa Y de hecho, espero que Rakun No regrese en seis meses ¿Qué? ¿Qué coño? Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Gracias, locochón, qué gentil Bestia, loco Dieron como 25 mil likes en las primeras 25 horas, loco La cartera del loco No vuelvas No vuelvas Ahora sí se nota que no, es que sí parece, Karma, no manches Con un demonio, lo que faltaba Carmela para aumentar el terror, Yander Estoy amarazada Y es de ti Para ser padre Así siempre estaremos juntos ¿Qué me habla? ¿Qué digo de sí? Rakun, ¿qué hiciste con Karma? Yo no he hecho nada Yo no tengo Si ya saben cómo me pongo para que te invito Es tuyo, ya no te puedes ir Dios mío ¿Tú te tienes al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Con cuándo me dirás que te comes de a veces con Karma? Bueno, eso siempre, digo, digo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? No, yo Jamás Nunca No, yo, o sea, a ver No, o sea Es que, a ver, tenemos O sea, es un tipo de amistad, ¿no? O sea, ustedes ya saben No, no es como que, o sea Depende del Solo los jueves Es que ya saben Reforzar la amistad es una parte muy importante, chicos Reforzar la amistad es una parte muy importante O sea Nunca en mi vida ¿Yo? Vaya Pero qué reflejos Yo, never, never ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me están difamando, eh ¡Wow! 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 Me están difamando ¿Cuándo he hecho eso yo? No, nunca, nunca Lo suponía Lo suponía ¿Racún? ¿Racún qué? ¿Racún qué? ¿Racún quién? En todo el Twitter ¿Qué Twitter? ¡Ya valió madre! ¡No! ¡El Twitter no! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué voy a llegar? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Dicen que nos comemos la boca todos los días Y yo estaba confirmando Digo negando Fue para reforzar la amistad evidentemente ¿Verdad, Carneta? Noribi pregunta, Noribi, descansar ¿Y cuál es la mentira? ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios canon! ¡Oh, my God! En las boobies de hombre Soy esa Soy esa Soy esa Yo también, sí Las boobies de hombre son una bendición Ay, Noribi, ¿cómo estás bien? No Te amo, estúpida ¡Y wey! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Suelta en el stream, corazón! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Cómo estás, bonita? Voy a hacer una buena repa ¡Hola! ¡Hola, te quiero mucho! ¡Por qué! ¡Por qué! Emil, 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 Carcanon La misma persona que me insulta, me putea y todo Emil, 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 Carcanon ¿Eres esquizofrénica? ¿Eres esquizofrénica? Como modelo de lenguaje, soy un programa de computadora diseñado para responder preguntas y proporcionar información No tengo la capacidad de ser parte de una esquizofrénia o cualquier otra condición de salud mental Yo no creo que sea como alguien... Yo no creo que sea como alguien como un modulador de voz, ¿eh? Si estás preocupado por tu salud mental te recomiendo que busques ayuda de un profesional de la salud ¡Ay, la madre! Acaba de tratar a todo el fandom de Raccoon y a Raccoon como esquizofénico Yo vine por las bolas y el dinero, así que está bien, vamos Hola ¿Qué es la intro, gato? Dicen que vienen por las bolas, ¿qué pedo? Ya vas a ver, vas a ver las bolas No vengo por las bolas porque no sé qué bolas son Si supieras Si supieras, sí Si supiera, vendría por aquí Espera, ¿Emi no ha visto las bolas? No, no ha visto las bolas La Emi refuera del contexto sobre las bolas Estamos fuera de mí sin bolas ¿Desde que les mostré? ¿What? ¿Por qué Raccoon siempre parece que gime? Ay, 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 gracias Ay, 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 you're my little butterfly Gracias, mi amor Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Ay, Dios mío Yo también, Jesús, dame de esto Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, hostia, hostia Dame de esto, señor ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está contando? Esto ya no es divertido, es triste Pero cierra, cierra eso Arrepiéntete Hijo del diablo Santo diablo Vida Por favor, que no sea la... Allá Tres viendo la tura que... La grande Diana Grande Diana Vámonos Es que mi chat ya está traumado, disculpen Tengo que acomodar esto bien, al centro Ya, ya estás entrado, chat Ya estás entrado, tranquilos Que no les de un ataque de ansiedad, por favor Ya está, ya está, ya está, ya está Listo, listo, listo Oh no, cae una rosita, a ver Oh no, es muy rosita ¿Qué? 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 ¿Cómo? No mames, que es demasiado rosita Es muy rosita Sí Es demasiado rosita Es muy rosa ¡Ah, me quema! Hay destinos peores que la muerte Paz Sí, paz No me llega a traer Me da mucha risa que empezaron a decir El FBI y un montón de gente que han hecho desmases Más con Nezuko Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y digan, hola, ¿cómo estás? Cariño, amor de mi vida Y le smash el paz, hermano Te llamas amor de mi vida Desde que yo soy chiquita Te amo, te amo, te amo Dios mío Karma rosita versus karma original y culminarias No, no pasa nada, no entiendo Es un cruce de la infancia, ¿no? Los superes machos, ¿sabe eso? ¿What? ¿Qué se volvió roja? ¡Ah, puta! Es una langosta roja, ¿qué pido? ¿Qué pido la langosta roja? ¿Qué pido la langosta roja? ¿No lo broken, clá�a no��? ¿Qué pido la langosta roja? ¿Pero que la?」 ¿Qué pido la idea que no lo beatés? ¿Tú? Gracias por ver el video.